Me la encontré, no la buscaba, creo que el destino fue Amor, tu solo una mirada, siento que me enamoré Abarra así completamente, soy su amante fiel Haberla encontrado fue bendito conocer la guerra Me la encontré, no la buscaba, creo que el destino fue Amor, tu solo una mirada, siento que me enamoré Abarra así completamente, soy su amante fiel Haberla encontrado fue bendito conocer la guerra Yo no creí en el amor a primera vista Y fue necesario una conquista Con solo mirarnos y implementar abrazarnos Quisimos nunca separarnos Cuando nos miramos Y después de un rato, el pelo te huele a coco Respetame eso a vos El pelo te huele a vos Eso no te importa a vos El pelo te huele a coco Son mentiras Lo que les ha pasado si es Debes sa OH contagio El pelo te huele a mí Por favor Lux Así que todo del pueblo